Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo ¿Qué piensan? ¿Qué harán? ¿Ves el camino? Al andarse hacia el camino Mientras los pájaros volverán La claridad del sol me despierta ¿Quién es el camino? La claridad del sol me despierta No sé, seguro ¡Seguro! 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 ¿Qué hay detrás de la mar? ¿Qué hay allí? Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo ¡Seguro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo sé seguro! ¡Suscríbete al canal!